Una de las bases del puente que se encuentra aún sobre el río Lelia, en el kilómetro 82 de la vía Luac Santo Domingo, podría ser usada para la colocación del nuevo viaducto, explicó Michael Llerena, analista de vialidad del peaje de Santo Domingo, quien agregó que ya comenzaron con los trabajos de mantenimiento en este tramo y los estudios para ubicar la nueva infraestructura. Vamos a adelantar unos trabajos para una explanación de la montaña del Talud. Con esto pretendemos sacar la mayor cantidad de rocas que estén sueltas. Es un trabajo manual que lo vamos a realizar nosotros con nuestro equipo para liberar la mayor cantidad de piedra suelta que se encuentra allí. El cierre de la vía también será aprovechada por los técnicos de vialidad de la prefectura de Santo Domingo de los Sáchilas para dar mantenimiento al kilómetro 83, donde se están realizando estudios. Una de las primeras opciones es hacer cunetas en la parte superior de la montaña y colocar una geomembrana que evite nuevos deslizamientos. Por ello, desde el 7 al 11 de marzo, este acceso estará inhabilitado a la circulación vehicular y peatonal para estabilizar el Talud. Realizando una protección, ya que el puente que se encuentra al lado, que es la vía antigua, ahí le estamos colocando una protección para evitar que suceda lo mismo que pasó en el otro. ¿La protección de qué? ¿Es un tipo de muro de escollera? Sí, con piedra escollera estamos utilizando la excavadora para proteger. La limpieza de cunetas es otra de las labores que ejecutan. Luis Aguilar, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santo Domingo, considera que dichos procesos se debieron ejecutar antes para prevenir que el puente se desplome. Aquí sí hubo una eligencia técnica de quienes estuvieron a cargo de la prevención y la corrección de la situación que se presentaba en los puentes. Era conocido que este invierno iba a ser fuerte. Ya el fenómeno del niño se anunció con muchos meses de anticipación. Debería haberse realizado trabajos preventivos. Durante la intervención de estos tramos, las autoridades enfatizan que existen vías alternas que los usuarios pueden tomar como Tinalandia, La Florida, Yuriquín, La Florida, La Montúfara, Yuriquín, Las Mercedes, La Florida, Yuriquín, Piso Tantil, Ecuador, La Florida, Yuriquín o Las Mercedes, Los Bancos. A su vez, debido a la emergencia, se encuentra suspendido el cobro del peaje en Santo Domingo.